de las fiestas de fin de año se en el país es por ello que me encuentro con el epidemiólogo del área de salud guatemala central jose manuel robaina sosa para que nos comente al respecto si la realidad es en el mundo entero ha existido un incremento de todos estos casos y es lo que ha estado pronosticado a raíz de todas esas actividades como usted menciona algunas familias algunas personas que han ido a celebrar estos días festivos que son muy merecidos para todos han demostrado de que no se ha cumplido realmente todas las medidas establecidas como es el uso de la mascarilla distanciamiento social el lavado de las manos que va persistido y es una necesidad que debemos seguir realmente realizando y haciendo a partir de que realmente tengamos buenos resultados o buena cobertura en la vacunación en lo que es la parte de guatemala central pero no así en el resto en el país por lo tanto las medidas se deben de seguir manteniendo con estricto cumplimiento de todos ya que el pronóstico que sé que se tenía a nivel del mundo y no es que guatemala no escapa de este pronóstico realmente los casos se nos están duplicando con respecto a las semanas anteriores y esa es la medida de que no se ha cumplido no se ha cumplido todo lo que está establecido por lo tanto si soltamos a la población continuar realizándose todo el haciéndose el refuerzo los que ya lo tienen segundo esquema completo y los que no tienen realmente la vacunación que realmente que se vacunen porque está demostrado que la vacunación nos protege nos protege de los casos graves de los casos realmente a los servicios realmente no tiene que estar la atención médica y que realmente se nos puede complicar y que también pueden llegar al desenlace fatal que es la mortalidad y que en estos últimos tiempos lo que es guatemala central es ha disminuido en la última semana no contamos con fallecidos por causa de cobit por lo tanto es lo que demuestra vacunación continúan con todas las medidas que están establecidas el uso de la mascarilla el distanciamiento social el lavado de manos y esto nos ayudaría para que realmente sea descienda el número de casos que se está duplicando con respecto a como lo mencioné a la mensal anterior a las semanas anteriores y realmente disminuiría realmente el número de pacientes que llegan a los servicios de la terapia o necesitan atención médica mucho más grave estas han sido algunas declaraciones por parte del epidemiólogo del área de salud guatemala central en cuanto al incremento de casos de cobit 19 como él comentaba es importante seguir con las normas de bioseguridad esto para evitar la propagación del virus con esta información regreso con ustedes así que por favor la recomendación más importante de los expertos en general y usted ya lo sabe también por favor mantenga esas medidas de prevención lávese constantemente las manos con agua y con jabón y en su efecto pues utilice alcohol en gel pero muy importante utilice de forma correcta y constante la mascarilla